Muy bien, pues ya estuve un ratito aquí, ya desayuné algo y pues voy a empezar a regresar, este es un recobiquito, como que era quizás para guardar cachivaches y inicio el retorno. Es diferente siempre, el recorrido que se hace para entrar a una cueva, a una mina, y luego el que se hace de salida, no sé por qué, pero es diferente, se siente diferente. Muy bien, empezamos a comulgar con la oscuridad. No es un tramo largo, es un tramo relativamente corto. Sin embargo, no deja de ser un espacio, un espacio casi de no tiempo. Puede uno imaginar el ajetreo de los generos en sus labores cotidianas. Ellos aquí prácticamente vivían. Imagínense, y no creo que tuvieran estas linternas modernas que tenemos nosotros, aunque quizás tenían algún otro método diferente. Y si alumbraban más, no lo sé. Dice en uno de los estrofas de la canción de la Llorona, Dicen que no tengo duelo, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, y es muy grande su penar. Así, estas cuevas, este aparente silencio que reina en ellas. Es cuestión de saber escuchar. Y luego se da cuenta uno de que el silencio es solamente aparente. Bueno, ya, ya llegué a la salida. Lo que hace unos minutos fue entrada, ahora es salida. Ok. Y voy a volver a bajar. Pues no sé si bajar otra vez por aquí, está medio rebuscadillo. Me voy por acá para mostrarles cómo cambia la temperatura allá adentro, estaba bien fresco. Y aquí afuera, este, es el 60 y bochorno. Muy bien, esta es la famosa veredita. Aquí voy. Y unos metros más adelante está donde se acaba el zigzag y empieza la primera trepadita rumbo al Pico Cuauhtémoc. Rumbo al Pico Cuauhtémoc. Por aquí es más, más directo. Aquí está la trepadita. Si fuera el Pico Cuauhtémoc, pues me subo por aquí. Ya, sigo la ruta. La mina, como les decía anteriormente, viene uno por la vereda del Pico Cuauhtémoc. A la derecha están las trepaditas y a la izquierda está la mina. que de aquí no se observa, pero allá está. Saludos y bendiciones.